y bienvenidos a la clase 11 de técnicas de animación como el personaje a ver este lo insertaste de internet alfredito no conozco a freddy es una estrella ok vamos a trabajar con este persona este personaje es un mes este personaje es un mes sin que una geometría simple que vamos a llevarlo a mixam brillarlo darle una animación y tras descargarlo y traerlo a bleder y vamos a aprender todo eso y también vamos a aprender cómo le puedo agregar más animaciones como lo que hicimos en maya pero ok entonces bueno este es el personaje pero me estoy dando cuenta que mejor está bien tanto mucho gusto pero mejor no tener podemos hacerlo invisible mejor más fácil aún lo que voy a hacer es seleccionar el personaje seleccionó sólo el personaje por qué están en tres qué loco perdón los ojos gracias compañero ok hagamos este gesto sin seleccionar la luz la luz y él y la cámara solamente seleccionemos que el derecho mucho colección y un colección y pongámosle modelo hombre loco es hombre 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 uno hombre uno de color verdecito entonces ya tengo luz y cámara acá y hombre uno acá listo y hagamos invisible el hombre uno ok entonces ya tengo ahí como para tener el antes y el después para eso es bueno el personaje vamos a hacer dos pruebas entonces hombre simple lo tienen verdad lo ubican ok este es el que vamos a subir a mixta como lo solicite hace no se media hora ya tenemos mixtamo abierto estoy logueado y vamos a decirle upload character y vamos a buscar el archivo entonces vamos a en mi caso downloads material 11 hombre simple y le decimos open y esperemos que lo carga vamos a ver ojalá se porte bien por eso también es un mes sencillo y va a estar pensando y lo va a cargar ¿lo quiere? pero voy a volverlo a importar porque cuando lo hice más chiquitico vi que los ojos están arriba ¿no importa ahorita? ¿importa más el mixer? ok pues vea o sea un control Z aquí por ejemplo listo entonces lo tenemos que tener ahí ese modelo si alguien está perdido yo ¿dónde está la carpeta con los modelos? ¿dónde está? este es el que vamos a subir y ¿dónde está este? el texto vamos a ir por lo seleccionar vamos a el texto ese 11 y hombre simple y acá ¿dónde está el texto? ¿dónde está el texto? ¿dónde está el texto? ¿dónde está el texto? sí, pero vamos a mixar ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí busquemos la carpeta ¿dónde está el texto? ¿dónde la tenés? hombre simple ok ok entonces vamos a darle next ¿dónde está el texto? pero eso no y vean qué curioso él nos va a pedir que ubiquemos puntos claves para que haga el video entonces acá tenemos el ejemplo y por colores tenemos las categorías entonces me parece que el chin es el cuello no es barbilla barbilla gracias sí es cierto barbilla los gris las muñecas gracias elbows son los codos gracias knees son las rodillas y groin es la pelvis me parece ¿verdad? sí ahí lo tenemos hacemos eso siguiendo el ejemplo no tocamos nada más y le decimos next y él lo va a procesar le encantó como lo hace lo malo es que por ejemplo si tenés un que por ejemplo si tenés textura son personas y lo pasaban vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso ahorita recuerden que según lo aprendido ahorita y también lo que les estoy compartiendo en blanco que todas las clases ya están puestas ¿quién lo dice en ese material? ahí está el modelo ahorita vamos a subir uno con dos ¿quién lo tiene? vamos a darle next y next y ahí está vamos a aplicarle una animación entonces demo animations y podemos aplicarle una vamos a poner una más larguita a mí me gustó la de bailar hay una de este silly dancing me gustó y voy a aumentar y voy a aumentarle aquí el tamaño el override es la la apertura que tiene escojamos una animación ¿qué pasó? no es no 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 ¿por qué no no ¿por qué no lo saqué es? porque cuando veo esto me imagino que tenemos una animación sí probemos una o dos tienen espero el resto de la semana del cuatrimestre y hice ese mismo chiste mal hoy en la mañana el resto de su vida profesional para seguir probando todas las alternativas que no sepa yo que estamos saltando el programa por allá voy por el tercer en los últimos siete años entonces no crean que esto sea la última vez que se apruebe que intente que aprenda porque siempre hay algo que aprender ok entonces cuando ya lo tenemos y dependiendo de la animación puedo ir dándole variantes el último es el tiempo ok no son animaciones largas son cortas de segundos ok si usted ya quiere algo largo déjenmelo que ya aprendimos ok entonces por lo menos aprendimos la base de pose a pose entonces ahí lo tengo vamos a darle download y dejémoslo así como está entonces estamos como un fbx binary voy a dejarlo 30 quiero hacer una prueba podemos escoger 24 dejémoslo 30 un momentito quiero hacer una prueba más que así lo aconsejan en el tutorial que vi con piel o el skin y no lo demás le damos download y esperamos a que vaya como es un personaje simple por eso se los pase entonces en teoría va a ir fluido ok y va a tener el nombre de de la animación podemos renombrarlo podemos ponerlo caminata caminata 1 porque va a aparecer en una lista minata 1 viene el personaje y la animación ok entonces acá está se descargó downloads perdón si le dan si necesito y lo voy a meter a la carpeta híjole que renombre hay que ah renombre el anterior entonces yo voy por caminata 2 caminata 2 no baile este es baile baile 2 pongan el nombre que quieran pero que lo puedan identificar si camina si baila si es la versión 1 2 2 3 les recomiendo porque aunque sea uno ahorita cuando empiecen a probar espero que lo hagan en algún momento en su vida para ser oyento para el final por un trabajo entonces es bueno saber las opciones que tengo yo le puse baile 2 porque ya tengo uno bailando y voy a devolverme a blender por eso les pedí que ocultáramos el que teníamos para que no nos interfiera podemos ver el antes y el después ok entonces ahora podemos podemos importarlo vamos a decirle file vamos a decirle import fbx y ven por eso es importante para el 2 importa ahí lo tengo y si le doy play déjenme centrarlo si le doy play ahí está con la animación muy fácil y excesivo vamos a hacer esto una o dos veces más entonces vamos a repasar y hay un tutorial y está quedando la clase ¿qué pasó? es una pregunta en general ¿en Mitzamo uno puede hacer eso pero con personajes que no están rigeados? ¿lo verían que estaban prevenctorialmente rigeados? él lo rigeó este no estaba rigeado lo rigeó es muy bonito y muy tentador pero no es perfecto ¿verdad? son previos si usted quiere exactitud entonces ahí sí pero no se preocupe Mauricio estamos a 5 o 10 años de qué sé yo ponerle los guantes que de hecho a mí me llega pronto de los guantes y ahorita un casco y seguro unas rodilleras después y conectas el cable ahí tipo machis hagan esto y se los adquiere no va a pasar en unos 5 o 10 años para los sobrevivientes para los que puedan mantenerse en este ámbito va a pasar vamos a tener que mantenerse gracias bueno ok ahí estás pintando dos pesos no no quiero hacer una cosa bueno ok ¿funcionó? sí funcionó chicos sí funcionó ok vamos ahora a activar démosle pausa lo que sí me está gustando de este a ver acá selecciono vamos a ver voy a probarlo no uy debe tener mucho cuidado sería el armature es el armature lo que hay que seleccionar eso sí porque lo que seleccionó fue la geometría pero muevo selecciono armature muevo donde yo quiero pero respeta la nueva ubicación sí aquí ven eso sí le está ganando a Maya porque en Maya hay que hacerle un locator y moverlo con el locator para que tenga una nueva ubicación ok eso es bueno entonces movámoslo movámoslo y pongámoslo en una nueva colección también lo muevo clic derecho move to collection nueva colección y le voy a poner hombre 2 por obvias razones o el nombre que quiera hombre 2 ok voy a poner su colorcito ok entonces en teoría tengo al 1 al 2 ven ahí con y sin animación vamos a hacer esto dos o tres veces más ok puedes hacerlo después ok vamos a ver qué pasó un problema ok no se importa si yo creo que sí pero no me ves porque está muy chiquito ¿qué es eso? no 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 me aparece no me aparece no me aparece no está no está dentro de la caja no está no está no está no está ahí en la colección y luego de hecho no está ok pero vamos a ver ya descargaste ¿dónde está ese archivo? ¿están descargas? o está en café también pero igual el personaje de hecho yo te lo había enseñado el video de Spiderman con motion capture con motion capture ¿con motion capture? pues sí no motion capture utiliza con la webcam ¿sabes? ¿sabes? ajá entonces vos pones la webcam es comado es gratis vos compras la cámara y vos trazas el espacio No es tan perfecto No vamos a comparar eso con un traje de música Y vamos al escritorio Por eso todos los que están en licencia compran un Y ya luego viene la parte difícil Bueno, vamos a hacer algo Vamos a Aprender cómo a partir de eso Generar controladores Y poder entonces Aplicarle otras animaciones A ese mismo modelo de Java Como decimos en Maya, que ya ves Ok, pero para eso hay que instalar Un add-on gratuito Les dejé el Creo que esa clase está acá Aquí, animación automática con Mixamo y Blender Me estoy adelantando Es que quería enseñarles esto Ven, aquí está el tutorial El mismo que compartí ahorita, mira Y también por correo Pero acá, después vemos el Rick Facial Les dejé todo, ¿verdad? El enlace El add-on El material de hoy La práctica Suben lo que tengamos hecho hoy, ¿verdad? Tienen tiempo hasta hoy a la medianoche Para subir lo que hayamos hecho Y también se los pasé Ok, perdón Tienen el add-on Si no, aquí está Este archivito Es un zip Este de acá Se llama Artwork Mixamo, Rick Así como está No ocupamos Este Descomprimir ¿Lo tiene? ¿Dónde está? ¿Quién hija? Un blanco, ¿no está? Ah, no En clase 11 En clase 11 Se me volvió Los controles ¿Ole el correo En clase 11? En clase 11 Esa es clase 11 Ahí está Lo que voy a hacer es que voy a cambiar Voy a invertir la clase Para que no quede enredado Ok Me avisan cuando lo tengan Este archivo No lo descomprimo Ahí No lo descomprimo Todo esto se explica en el video En Blackboard Y lo estoy haciendo con ustedes Está quedando grabado Si me equivoco Adelante No cierre el video Y seguimos Ok Ok Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir A Blender Bueno, ¿saben qué? Salvemos lo que tenemos Lo hemos salvado, ¿verdad? Vamos a salvar Igual En material clase 11 Vamos a poner Vamos a poner Personaje Mixamo Y Blender No sé Se me ocurre Personaje Mixamo Y Blender En carpeta de clase 11 Salvo Salvemos Pónganle la misma carpeta Ya que la tenemos Ok Ya lo logramos Ok ¿Puedo solo terminar? A veces yo Por un hecho Que mi gente Tiene más de un correo Yo tengo Como cinco correos Son personales De Hotmail De profesores De un así Ya no tengo Ni el deberito Ni el de WIAP Debería tener Uno de los Tengo uno en Yahoo Porque me abrí Una cuenta ahí Para una librería Después de abrir No, no, no hay que Desconfinar Solo nada más Descargar Ok Entonces Vamos a cargar Ese archivo En Blender Para que Reconozca Y sabe el minuto ¿Se acuerdan En Maya Que había un iconito Con un robotcito Que habría Un panel de opciones Eso es lo que ahora Voy a cargar Por el Blender Ok Entonces Vamos a irnos A File Vamos a Perdón A Edit Preferences Y vamos a Addons Y aquí hay un botoncito Que dice Install Entonces aquí ven Pues que Tengo que Acostumbrarme A ver Tengo que agarrarle El toque Para que no Se lo sean Payasas Por lo menos Por lo menos Para Para pintar Ahí le guardo Después yo puedo Seguir retocando Que es lo que Mira Mira ¿Dónde están Los lápices? Aquí aparecen Los que están conectados Notas Texto Aquí Que es aquí Entonces Vamos a venir aquí Para instalar En addons Ok Ya lo puse acá Bueno ahí sabe Instalar Addons Instalar Addons De Mixamon No menos para tener la nota Y después lo pulo en la casa Ok Entonces Buscamos Install El zip Entonces de nuevo Todo es mejor Si lo tenemos En el mismo lugarcito Entonces acá Acá Mixamon Mixamon Este Install Addons Y va a aparecer Ahorita yo hice una prueba En esta compu Y lo aceptó Posiblemente Se borre Cuando apaguemos Pero en sus casas Se va a mantener Le damos check Ok Listo Tiene que estar instalado Y chequeado Dice Animation Mixamon Ok Entonces ya podemos salir Y vamos a digitar La tecla N Vamos a digitar La tecla N Escribí en Mixamon Vamos de nuevo Instale Mixamon No No está instalado O no está dejándole esta compu Recuerde que esta compu Donde está el plugin Este No hay que descomprimirlo No hay que descomprimirlo Si Es el comprimido El comprimido El punto 5 Exactamente Estos Pero lo repitan En su casita El punto 6 No tienen que descomprimir Nada Y lo chequean Porque si no está chequeado No está activo Ahí el pero lo cargaron Después hay que activarlo Activarlo con un chequeo Como hicimos anteriormente Entonces Ahora digitamos N Y vamos a ver El menú de Mixamon Está acá Que es el equivalente En Maya Cuando abría El Tolkien No sé que ya se me pidió Y eso Me da pena Que se me pide Me costa mucho Aprender Ok Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos Voy a desaparecer La colección Que tiene el hombre 1 Vamos a concentrarnos Aquí Digito punto Voy a seleccionar Los huesitos Y voy a darle aquí Create control rig Ok Y va a crear Controladores Que como vimos La semana pasada Los controladores Necesitan mucho Para movilizar Y en efecto Yo podría Continuar la animación Les pido que experimenten En su casita Ok Continuar la animación En modo pose Y darle continuidad También podríamos En modo pose Duplicar los keyframe Y hacer la secuencia Experimentenlo en su casa Siempre en animación Hay mucho que hacer Ok Entonces ahí tenemos Lo que se agradecería Si alguien me da el tip Es Como No pierdo Esta animación Eso si no lo Ya les voy a decir Por qué Porque aquí yo tengo O sea El personaje animado No hay problema Pero yo quiero Ponerle una nueva animación Cuando le ponga La nueva animación Voy a perder esta Aunque la puedo Volver a atacar Ay Dios Porque siempre hay algo Ok Vamos a ponerle Resetearlo Entonces esto Cero OutRick Ahí está Ahí es donde Perdí la animación No se queda guardada En la biblioteca Puedo volverla a través Si no es problema Y entonces Ahora Este personaje No tiene el ring Ahora si ya tiene el ring Me lo traje también Con una animación Bueno si lo pongo acá Perdí la animación Pero tengo el ring Y puedo Animarlo Como hicimos la semana pasada O Puedo ponerle Una nueva animación Y vamos a hacer eso Vamos a volver Salvemos Salvemos Vamos a volver A Mixamo Y voy a Buscar Una nueva animación Ahí tenemos Varios niveles Muchos son de lucha Que vacilón Para que vayan Curioseando De todo O sea Y pueden aplicar Obviamente Todo esto A su Mira son 52 Si Son bastantes Ah es un salto Mira Hay cosas Así como Que tamaño Cosas Wow Ese me gusta Pero si usted toca Allá abajo La cámara Si Lo sigues Para acá Me imagino Ok Ok Cámara La vista El zoom Y esto Que es Ah Solo ver El exelecto Ok Ahí podemos Darle La longitud De La duración El espacio Entre los brazos El override Ok Démosle pausa Y vamos a descargar Pero ahora Descargamos Sin La piel Porque solo Ocupo El esqueleto Se acuerda En maya Cuando cargábamos Eran solo Los huecitos Los teníamos ahí En el ejercicio De la obra En el gimnasio No se acuerda Los ejercicios Porque cargábamos El esqueleto Los teníamos ahí Y nada más Asociábamos El personaje A la animación Vamos a hacer lo mismo Entonces Pueden tener Necesario Traerse la piel Todo lo demás Se queda igual Demole Download Debaja Aunque podemos Dejarlo Con ese nombre Yo le voy a poner Salto 1 Lo meto Dentro de la carpeta Si vamos trabajando Un proyecto Aunque ya estoy Desordenándolo Ahí ya debería Tener editables Animaciones Pops Este Texturas Sonidos Etcétera Ok Vamos Ahí de nuevo Acá Vamos a traer Esa nueva animación FBX En este caso Se llama Salto 1 Import Ahí está Salto 1 Si le doy Play Ahí se reproduce Ven Perdí la animación Anterior La puedo volver a cargar No hay problema Pero la perdí Ok No importa Lo tenemos Lo tenemos Recuerden que hay que ser cuidadosos Ordenados Y así Muchas disculpe Tengo problemas No me sale para poner aquí Cero Hiciste ya el Create Control Red Exacto Check Create Control Red Ok lo tenemos como estamos aquí en frente lo que me gusta en mi examen es que hace logramos importar pero ya no voy a importar a él importar a él pero me encantó tengo que reconocer que es mucho más fácil esto o entre el que se va ok estamos listos no no es cualquier cosa me viene para este solamente el esqueleto y no tengo que tocar nada ya va tengo un personaje lo brilló automáticamente así como lo tengo yo tengo el profesional ahora es que lo doy pero vamos a la parja pero no ha hecho él no ha tenido ¿lo dejé a la mitad? Ayer yo estuve sentada desde las 10 de la mañana de ayer hasta las 4 de la mañana, me paré, me acostumbré una hora y me volví a sentar hasta allá. Y lo vamos a hacer otra vez más. Ok, tranquilos, vamos a hacer esto otra vez más de ser con un personaje un poquito más complejo y todo cursi, ¿verdad? Y que todo esto lo pueden usar en su animación o para su vida, yo se los estoy dando y todo eso lo he encontrado investigando, averiguando, probando y comprando. Pero este segundo que vamos a hacer lo compré, a pesar de lo fancy que se ve, yo lo compré de un curso doméstico y lo sacó provecho. Bueno, entonces, ¿cómo le doy a este personaje que en un inicio lo vimos, no tenía huesos, lo llevamos a Mixamo, le pusimos un rig, lo trajimos con animación, probamos, pero ahora quiero meterle otra animación y después puedo, con este proceso, meter otra y otra ayuda para hacer escenitas. Para hacer alguna acción. Entonces, muy parecido, como cuando lo aprendimos con Maya, yo tomo los controles que hice, selecciono y le digo acá, a este goterito, encontrar otra animación, otro esqueleto. Entonces, yo le doy clic y selecciono este por acá. Esperen un momentito. Ahí no se puse nada. A ver, espérense. Amateur. Y, híjole. Ah, y aplicar, disculpen. Y le damos aplicar. Ahora sí. Entonces, vamos de nuevo. Control-C, que miedo me dio. Entonces, selecciono, ok, con el gotero, selecciono el esquelético y le digo aplicar. Y entonces, le añade esta animación a este personaje. Y si ahora lo reproduzco, vamos a ver por acá. Hijo de pucha, es decir, que sigo saltando por la eternidad. Vamos a ver. Ok, sí. Ven ahí. Recuerden que pueden hacer más pequeño el bucle acá. Aquí está el zoom de la línea de tiempo. Ahí está. Sí, seleccionamos el esqueletito. Ahí tenemos la línea. Ahí está. Ya vemos cómo va a ser la animación. Y al revés. Ok, listo. Salvemos. Para no ver ese esqueleto, puede desaparecer la colección. O en Blender es... Acá. Ahí. En esta opción, aparecen y desaparecen los elementos. Huesos, luces, cámara, geometría, etc. Yo le puedo decir acá... Aquí es armadura. Ahora sí. En manera joyous. Hay que alinearlo. Ok, lo logramos aquí. ¿Cómo vamos? Eso, eso, eso está. Eso fue bien. ¿Aquí qué? ¿Cómo nos fue? Así. ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Ahí voy. ¿Cómo sería? Bien. ¿Cómo vamos? Entonces. Ah, eso es una opción. Ahí es la animación. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer otra vez. Ok. Vamos a hacer una opción. Selecciono la modura. Ah, reconozco el botel. Te digo que quiero grabar esta animación. Ok. Y ahí la reconozco. Vamos a hacer algo. Vamos a salvar este y vamos a hacer un nuevo archivo. Ok. Y vamos a repasar todo una vez más con un personaje más complejo. Un poquito más complejo. Tampoco es así. Ahí estamos. File. Save. File. New. General. Y desaparezco. Salvemos lo que tenemos y hacemos un nuevo documento. Esperemos que con este todo salga bien. Es un personaje con ropa y anteojos. Vamos a ver como para ilustrar cómo ahora hacerlo con un personaje con más accesorios. Porque este estaba chingo, estaba simple. Pero ahora hagámoslo con un personaje con más accesorios. Ok. Ya sea que lo modelaron ustedes o que lo consiguieron de internet. Siempre y cuando esté en posición de T. Es lo ideal. O T o esta de acá. Porque si está así, ya no sirve. Ok. Entonces vamos a ir de nuevo a Mixamo. De una vez. Y antes de ir a Mixamo. El que vamos a traer es aquí Gabo. Este Gabo. Se llama así. Ya aquí hay una animación de Gabo. Ok. Y hay una versión de Maya. Y ya vamos a hacer la versión de Blender. Aquí Gabo. Todo está material. Clase 11. Aquí está Gabo. Gabo costó 6 mil pesos. Porque era un curso doméstica. Lo compré en oferta. Entonces. Y no importamos. Vamos a ir a Blender. Le va a hacer gracia el personaje. Entonces vamos a ir a Mixamo. Y le damos a Upload Character. Select File. Gabo. Gabo simple. Objeto. Open. Va a durar un poco más porque no es complejo. Todo cursi el Gabito. 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 De tan buena. Ah, por ejemplo el de Gabo Mixamo. Ahí está procesándolo. Vamos a hablar un poco más. Ahí está. Hola bebé. Es que es muy cursi. Bueno, ustedes saben de modelado 3D. Y saben que pueden deformar y formar y adultar. Hace lo que quieran. Bueno, entonces vean. Este ya tiene accesorios. Tiene un sombrero, cabello, lentes, ropa, zapatos. ¿Ok? Entonces vamos a repetir el proceso. Vamos a darle Next. Y vamos a ubicar los elementos. Entonces vamos a ubicar la barbilla, las muñecas, los codos aproximado. Las rodillas, también aproximado. Y aproximado, dije. La pelvis. Ahí está. Ok. Le damos Next. Y en este sí hay que esperar un poco más. Porque es más complejo. Es más geometría. Recuerden lo que vieron en el modelado 3D. Lo low poly, lo high poly. Que el programa va a procesar todos los vértices polígonos que componen. Y si hay más polígonos, más procesamiento y más tiempo y más reprimiento. Ahorita yo lo provejo en este. Funcionó, pero lo más rápido. Ahí, me ya se hizo. Ahí. Vamos a repetir lo de lo que acabamos de hacer. Listo. 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 Si no, ya yo lo tengo hecho, por si acaso se los paso. Listo. Porque ahí está. Me hace una gracia verlo moverse. Cuando se enoja se enoja no. Next. Y next. Y sin durar mucho, consigamos una nueva animación. ¿Cabro? No sé. Se me venda. Esos premios. Que loco. Un montón de cosas hay. En realidad Estás viendo Se repiten las animaciones Ese está pinta ahí Ese es un error El cabello Es un error No, no hay problema Es un error de visualización Ahorita yo lo probé y todo salió bien No, no, un bicho Vérese Estas animaciones son hechas como esa captura No son cosas Curioso es que hay muchas De guerra Que me hace mucha gracia Uy, que chida se va Sí Como con armas Y con los puños Ah, sí Y hay unos que son como Que vienen juntos O sea, son animaciones que están combinadas Todavía este Está saltando Y parecería como que los de están pelando Porque con coordinación Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ok, bueno ¿Tenemos una? Vamos a quedarnos con este En anchura de los brazos pueden aumentar Y el override es Ok, ya yo tengo mi animación Con un personaje un poco más complejo Y repetimos Vamos a descargarlo Ok, entonces binario 30 frames Con piel Y no Con piel De hecho La primera es con piel Porque si no hay nada ganamos De hecho Ok Ok, ahí tenemos Yo le voy a dar Stand down Se llama Vuelta izquierda Le voy a poner Ay, no, no, no Vuelta izquierda Le voy a poner Gabo Ya sé cómo se presiona Gabo Vuelta Iz Pierda Y lo vamos a llevar a Blender File Vamos a decirle File Vamos a decirle Import VX Donuts Material Gabo ¿Dónde lo puse? Perdón Aquí Es que no Eh, no Lo he puesto Corto Dentro de Gabo Gabo Vuelta izquierda Para ¿Dónde nuevo? File Import FBX End down No Tengo el material En Gabo Aquí está Gabo Vuelta izquierda Open Ahí Gabo Sí Híjole Híjole No me lo trajo Con Ah, tenía Without the skin Without the skin With the skin Noni Ok Mientras yo lo descargo ¿Cómo les quedo ustedes? ¿Cómo les quedo ustedes? ¿Se mueve? ¿Cómo le doy con el skin, verdad? Sí, con skin Oye, ahorita Estoy viendo que se mueve un poco más lento Tal vez por la cantidad de geometría ¿Estaba sido en ese? ¿Estaba un loco? Ok Férense porque descargué ahorita No me fijé Y lo ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es que fue alta media hora ya? Yo quiero ver cómo están con Ok Ok, vamos de nuevo Gabo Vuelta izquierda ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí está Ahí está Ahí está Voy a decirle Se ve a 100 acá Y vamos a hacerle zoom Selecciona el huesito Más bien a 60 Bueno Ahí está No aguanto el gavo Y al revés No aguanto el 17, 0 Vamos a hacer algo Listo Vean Aquí en armadura Vamos a ponerle el nombre Vamos a ponerle a este Gabo Gabo Exacto Gabo Rick Y vamos a sacar una copia Control No Es chip D Chip D A ver si se puede Chip D Sí Todo Chip D Ok Ahí está Y esa copia Esa armadura Vamos a ponerle Vamos a ponerle El nombre de la animación Para no perderla Ok Entonces a la copia Le vamos a poner Que es vuelta izquierda En mi caso O animación 1 O como guste Vuelta Vamos a separar en colecciones Y vamos a ver ahorita Eso me gusta el orden Y pues sí Seleccionemos este Y vamos a moverlo a una colección Podemos ponerle Gabo Ya tiene nombre Presionar Gabo Rick Y este otro Lo movemos a una colección Y este va a ser animaciones Listo Que hermosa topología La de Gabo Entonces ya tengo aquí Colección Gabo Rick Y animaciones Y Espérense porque no moví Vuelta izquierda Que está así Listo Y creo que podría borrar No No voy a borrar nada No lo dejo Si lo voy a hacer Bueno Bueno ok Vamos ahora A tomar El Gabo Rick Dígito N Mixable Y vamos a crear Los controladores Ok Entonces vamos a seleccionar Acá El huesito Create control Rick Y le damos ok Ahí lo tenemos Compartamos Selecciona el huesito Del que Ya me llamo Rick Y le doy Create Control No me diga Create control Rick Cierto Create control Rick Y lo vamos a poner En 0 Rick Pocete Aquí ya tengo La animación Guardadita Pero no te perdí Lo acá tengo Está aquí Y salvemos File Sebas Y ya se Vamos a llamarlo Gabo Animado Sebas Ya saben que Entre colecciones Visualizar Y en este archivo De visualización Puedo ir apareciendo Y desapareciendo Lo que yo necesito Para visualizar Y para hacer render Ok Por última vez Traigamos una nueva animación Una nueva animación Tengo esta Entre otros In place Que es esto in place Ah mira Como para hacer Una animación Continua Escojamos otra animación Ya sería el último repaso Sería hacer Lo mismo No 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 Solo copié Solo le saqué una copia Pero no Porque en dos O sea No solo Nada más Solo no Les voy a Voy a Y esto No es de igual Es de igual Es de igual Es que se me hiciste Porque es un Un De igual O sea Ven Usted A ver Como Como Rax ¿Tú te vas a dar así? No Eso Antón No va Por No sé Cambiéndole la animación O sea Yo quisiera Probar Que Si En un Modelo Como Diferente Fue Este Modelo Como Lo que puedo es A este Aplicar Otra animación Ok Bueno Entonces Tengo otra animación Dámole download Simple Download Y voy a buscarlo Download Caminata triste Le voy a poner yo Caminata triste Que lo llevo Corto Voy a poner de una vez Dentro de la carpeta De Gabo Y ahora Me lo traigo Vamos a hacer algo Aquí Vamos a seleccionar No Estamos bien Estamos bien Están distanciados Importar FBX Caminata triste FBX Ahí está Bueno Ahí tengo las dos Animaciones De hecho Voy a aprovechar De una vez Este Armature Le voy a poner Caminata triste Caminata Triste No Triste Y voy a meterlo Dentro de la colección De animaciones ¿Cómo vamos? Progresor Ahí vi Que se Llegaron las manos ¿Desde cuándo Llegaron las manos? Ah Hace tiempo Van a traer Nuevas Entonces Llegaron de colores Una pregunta ¿Cómo vamos? Para que Este vuelve a hacer O sea Quitar el Este Ahorita arreglamos Eso Ya creo que Vamos aprendiendo Que hay que tratar Con cuidado Los Rigs Porque se pueden Deformar Ahorita vamos a ver Eso Ok Vean Voy a seleccionar Los controladores Ok Y Voy ahora Con El chequecito El goterito Perdón A chequear Este huesito Ven Por eso es importante Nombrar Caminata triste Ok Espérate un toquecito Play Híjole Porque no me salió Play Espérense un momentito Acá Un momento Algo pasó aquí ¿Qué fue? Porque lo moví Creo que si fue eso Espérense un momentito Acabo de decirle ahorita Mauricio Ahí está Ahí está Ahí está Ay Dios mío Pérense Vení vamos también Seleccionar Selecciono Cero Rit Y Pero Solo Ese Férense ¿Qué pasó acá? Odio Cuando pasa esto Ok Vamos de nuevo Férense Ay Dios mío Ven Hay que tener cuidado Aquí todo esto Otra vez Eso es parte De la animación Vamos a ver De nuevo Y ya se volvió Lo que pasa es que Se me desacomodó En este momento Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? Ahí Hasta donde dice Armature Listo Vamos a ver Gracias Aquí no tenemos Aquí no tenemos Aquí no está Aquí no está Aquí no está Aquí no está Aquí Tenemoslo todo ¿Verdad? Sí Ok ¿Qué pasó acá? Ah Bueno Ok Vamos de nuevo Pérense No sé En qué momento Se me desfasó Cuando le cambié el nombre O lo moví No, no A ver Pasa lo mismo Yo lo voy a ir Es simplemente Seleccionarlo Correctamente Vamos a ver Acá Ahora sí Estamos como antes No lo he tocado Ni lo he nombrado Lo que quería era moverlo A ver si puedo Clic derecho Mover a colección Animaciones Ya Voy a salvar Voy a empezar Ahora selecciono Todo Boterito Gracias Acá Pero no se me activa La opción Es que tiene seleccionado El personaje Y no La armadura Ok Perdóname Ah Ahí elimine ese Es que aún sigue seleccionando El cuello Y los brazos Solo seleccionando Espere Dios mío Aquí Gabo Rick Ajá Ok Quito Acá Y pone Ajá Esa Acá Ahí está ya Vamos de nuevo Ahí está Cositas Ok Vamos de nuevo En toda la jerarquía No se mueve Acá Para que quede claro Estar seguros De seleccionar El guiado El original ¿Verdad? Y después de seleccionado El original Puedo limpiar Coterito Vamos a voler Con este Esperen un momentito Vuelta izquierda Aplicar Ahí está Vamos a ver Ahí está Y ahora vamos de nuevo Selecciono Gabo Rick El original Limpio Otra vez goterito Y selecciono ahorita el otro Apply Eso Y lo logro Ahí De hecho Tengo los dos Ven ahí Ok Me interesa más Que ustedes Lo logren ¿Cómo nos fue? Para que no les pase Lo que me pasó a mí En vez de seleccionar En la escena Seleccionen A partir del outliner Y muy importante Darnos Este O las armaduras Y así saben Con cuál están Trabajando Y Ya Listo En serio Lo logramos Aquí sí ¿Están por aquí? Sí ¿Y allá? Sorry por los desfaces Hay mucho protocolo En todo esto Pero al final Gracias a su ayuda Lo logramos Salven lo que tengan Y pueden subirlos Ya ya mismo Como práctica Clásica Me parece perfecto Voy corriendo Que si esto lo podían Como la tarea De su gente José posizó Algo en el plato Porque es el susto No 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 Es así Y ya Ah pero yo grabé La clase Sí yo grabé La clase No 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 Salven esto Y lo suben Allá mismo Como trabajo Clase Clase 11 Sí Los dos Suban Solo el editable Nada más Suban Bueno Uno O los dos El editable Y ya Eso ya queda Como trabajo en clase Y espérense Porque Que pucha Es que No da uno Para tanto Que tirada Están tantas cosas Pero Aquí Profe Yo subí El De la semana Pasada El De la práctica Dos y cuatro Tienes Aquí está Animación Pose a pose Sí Aquí está Noches Por lo menos T6 Así El amarillito Lo que puedo hacer Es acá Copiar La clase pasada Fue la 10 Mira si no la había compartido Vamos a ponerlo acá Crear Enlace Visible Pego Me hace una gracia Porque por más que pretendo Ni siempre hay algo que no Por eso les digo Ayúdenme Colabórenme Revisen Díganme Y así corrijo Lo que por X razón No salió bien Ahí está Aquí está En la clase pasada Que de hecho Vimos la librería De poses Aquí está Nada más Movamos la cadera Con esto Podemos hacer la tarea Para los que estén pendientes Bueno Ok Listo Ahí tenemos al Gabo Salvo Gabo se mueve Podemos quitarle La armadura Exactamente Como práctica de clase Solamente suben Los editables Nada más Ahí está Qué rollo Verlo moverse Bueno Se ve cansado Con mi profesor Termino por hoy Chao Chao La grabación Se está Malgrado Díganme La grabación